Cerca de 6.000 departamentos serbios serán demolidos debido al daño que sufrieron con el terremoto. En San Antonio se dio la partida y en algunos casos se anuncian acciones legales por problemas estructurales. Ministros en terreno desplegados en varias regiones, vivienda por ejemplo en el puerto de San Antonio, supervisando la primera demolición de departamentos destruidos por el terremoto y maremoto, que en todas las zonas afectadas son cerca de 6.000. Entre ellos los ubicados en Villa del Mar, que tenían solo 8 años de existencia. Vamos a estudiar un tema legal contra quienes construyeron esto, porque claramente hay un problema estructural. Mientras en Rancagua el titular de Mideplan encabezó los trabajos de impermeabilización de media aguas. Solo en O'Higgins ya se han levantado 9.600 de estas viviendas de emergencia, con lo que la región cumplió con anticipado la meta exigida por el mandatario para la zona. Soluciones que se suman a las del resto del país. Las cifras actuales de levantamiento de viviendas de emergencia son superiores a los 25.000 viviendas de emergencia por parte de los esfuerzos del gobierno y distintos organismos públicos. Un poco más al sur, en el Maule, el ministro de Educación visitó la Universidad de Talca y se reunió con la Federación de Alumnos. Allí advirtió que de las 40.000 becas de emergencia destinadas a aquellos estudiantes afectados por la catástrofe, solo se han entregado 12.000. Así es que el beneficio se extenderá a otros sectores sociales. Ha abierto ahora, en vez de dos quintiles de ingreso, cuatro quintiles de ingreso. O sea, ha abierto al 80% de la población que pueda demostrar que efectivamente sufrió daño por el terremoto y el suelo. La beca contempla una ayuda de 30.000 pesos para este tipo de estudiantes que se entregará entre abril y septiembre de este año. Es una desventaja competitiva de este año. Son las 7 con... Son las 7 con...